Hola, soy Maruxira, me gusta que te abra el sistema de nonza y el podcast Esteban. Hola, soy Maruxira, me gusta mi presencia y escribo el podcast Esteban, mi tene colega, mi tene bello, mi tene mam, que ya no somos agendomista, ya no somos el cuisi guán, ya no soy el padre de Maruxira, y como va, Zemps, el tema que implementa el libro, si, mi tene bello, mi tene por eso, no somos el cíada, el tema que implementa el libro. Ya, en la tendencia de la invitación de conocer, ya vas a recomendar con la presencia del experto, porque se va a la gripe, que va a la gripe, que tiene por aquí. Y también, vamos a ver, ¡Oh, está! ¡Bien! 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 TeREZ ¡Porque tu a tu y a tu la esta te tú la ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Habé! de la ciudad. Pero no te preocupes de ver con nosotros, porque si nos gustó usado por aquí estamos en unir con nosotros, yo soy de vosotros y fui a presentar tu vida, y yo soy de vosotros. Sí, yo soy de las cosas, y yo soy de canadro, soy de canadro. Y yo soy de canadro, y yo soy de canadro, soy de canadro. Y yo soy de canadro, yo soy de canadro. que se vio su apoyo a la clase presente de la economía. Bien, esta cuando lograma de siete, el acto implementa, por ejemplo, el zancio de la inclusión, ¿sabes lo que está haciendo cuando lograma? ¿Por qué implementas en el cero? Bien, y a inicio, cuando se cruzaron tuve que implementar un saludo especial para mi Hervé, lograma upoción, y ahora sí, como conté en este tema, también llegan las obligaciones al gobierno a cumplir la constitución, además de consej 1964 prevén a la Hervé y a el hocico, con el hocico y también logramos para que no sea ese tipo de tratamiento social, como siempre, como sea social. y también es que cuando hemos hecho la idea de que nos hicimos y nos ayudamos a ver el desarrollo de la economía y el desarrollo de la economía Bueno, aquí está el proyecto implementado en la BAN Presidente de la ONU para arranque a voto, posiçan minha balutia de Zemson. ¿Quieres que me arrena? 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 En el año 2014, abrió una discusión, después de la Lígia en el año 2015, en la ropa de la gárdia, la lígia de 2013-2015, y ahora me arrena en el año 2013-2015 y ahora me arrena en el año 2015-2015, y ahora me arrena en el año 2014-2015, y luego me arrena en el año 2015-2015. y en el área de la personalidad, y proyectos de los ejes los portfue, y también tenemos que la Junta de IHR, que tenemos que implementar el sí, y ahora, también en el momento de la Junta de 2015, y ahora, más allá de la O, y también la IHR expresa un poder entre la región o el proyecto de los ejes. Sí, también hay un problema, pero no hay algo... ¿Puede tener una región? Sí, pero también hay un problema. ¿Tiene que tener una región de la región o la región? Sí. ¿Tiene que tener una región o la región? Sí. Y después, SIDA hablábamos de la región también muy grande y el Estatuto de Cucines y la organización, si la va a la región. Y de esta manera, después cuando SIDA también implementa sobre ella, SIDA establecemos la región. Entonces, SIDA establece la región y el Templo de la región. Y de esta manera, después, le lanzamos la región y el Estatuto de Cucines y la comunidad. Porque un proyecto en la región, si las regiones, si la va a la región, a la región, si la va a la región. Más información de la región y la región dentro de la región. SIDA establece la región, que se podría tener los centros de la región. Si, ¿no? Sí, más información de la región, tenemos la región y directamente en estas rutas. Y ahí, una vez, en su arquitectura, James se establece y implementa la leyenda. Ahora, la leyenda es una cuestión de camos. De manera, hay una confusión de la leyenda que James estaba, ¿no? Pero, en mi realidad, James estaba, ¿no? El proyecto de la leyenda de la leyenda es un proyecto nacional. Si, por ejemplo, está en Porto, el proyecto de gobierno central, hay que preparar la condición para ir a James, también se debe definir, ¿no? ¿No se debe definir? No hay que decir que el nombre de la leyenda es un proyecto, que es el proyecto de la leyenda es un proyecto, tiene que definir la leyenda. ¿No tiene la leyenda que se hablan? Sí, sí. También tiene que ir a ese proyecto que está, para definir la leyenda que está, Y no hay ningún nivel ni hay que usar, ni el supermercado también. Si puede trabajar a la autoridad de la iglesia, o en el supermercado de la manera de volver a sacar. No es necesario definir un parque. Y después tenemos que definir la razón de la sociedad, el investimiento. Tenemos que definir y tener pasión. Tenemos que trabajar y tener inversiones en la sociedad. Y también tenemos que tener condiciones muy importantes. Estadas, electricidades, internet, también es importante. También, yo estoy muy bien. Yo tengo que volver a tener un día en la escala. Cuando me he decidido un día, tenía la motivación. Y ya no hay mucho. Ver más en este día en el municipio. Entonces, ahora, ¿verdad? ¿Quién quiere con la sociedad? Sí. ¿Quién quiere con la sociedad? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para que se llama? ¿Por qué se llama? Como se llama, está bien, está bien. se instalaron, se nos instalaron, pero también el consejero es mirar, se instalaron si sacaron, bató el tono, pues bató el condimento, eso ya tiene, si dan todo ya su presión, si pasaron, ni 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 ni, si dan lo que se optó, eso ya no va, y después al porto nos instalaron, ya no va, ya barajan, barajan instalaron, pero también si del máximo si atropegamos, ya barajan instalaron, pero al ahrejando, si no lo recusine, ya super jollia, ya super, ya super cobiendo, lo que toló, si realmente no lo recusine, que que Dark was able toló, como di volunteered, no, no, pero también lo recusine, que sea general, que se genera, así, que de poder, etc., vale, vale한테 todas estas cosas que no lo recusinar, ya contigo, al cero de la gente, se con muchos que ve que es una serie de problemas, tenemos que llevar a la cara, ahora se está llevando a la cara, porque la condición está en el lugar, y después, la terapérea está aquí, geográficamente, ahora vamos, isolado, ya nacemos, el transporte marítimo, el dilema tiene que resolver, tiene que establecer lo que hay, a tener que ver, en el área específica, y no me preocupa mucho, ya no, porque, ya no, preparar el salto con examen, lado a lado, más bien, se concentra en la unidad, y en la unidad, todos los asuntos de los solos. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, con el negocio, hay que explicarlo, ya no hay problema, en la alcance, ya no hay problema, y el negocio, ya no hay problema, en los dos, en los que están, pero en los dos, el gobierno central, y en este caso aloca 500 millones, no soporta. Si te realiza la ecucia, la ecucia de la vida, y después de la ecucia de las mujeres, también 500 millones de cosas, y después aumenta tanto. Debe durar el relatorio tribunal de las cosas. Si, la ecucia de la ecucia, por volta de 600 kilómetros, ya debe que gasta una nueva. Y la misma, la ecucia de la ecucia, tal vez, puede ser el plato más simple en la vara, y parece que está un tiempo, está un recurso, unos medios de interés, y ya está. Me gusta más. En general, en general no sabemos si hay uno de los cámosculos de la ecucia, y el proyecto de la ecucia. Desde el gobierno central, de la ecucia de la ecucia y las servicios. Es como un sём de la ecucia, la ecucia de la ecucia de la ecucia de la ecucia. Estatuto preparaba ya GEMG y ya no en la Luma sabía si estamos, estamos en el cemento de la humanización, en el cemento de la humanización, en el cemento, en el cemento de la Luma, ya estamos dando un máximo de nuevos recursos, manuales, oficinas, de la Luma. ¿Cuándo implementa GEMG en el cemento de la Luma? ¿Cuándo implementa el cemento de la Luma? ¿Cuándo implementa la Luma? Nuestro usara la Luma. Ahora después, tenemos que llegar al puro cubo de la Luma. ¿Cuándo implementa la Luma? El 모 hacer la Luma, PC en Raw, web Mim... Entonces, hemos hecho un elemento que se ha creado en la ciudad de Araya y en la ciudad de Araya, y en la ciudad de Araya, y en la ciudad de Araya, y en la ciudad de Araya. Y después, cuando se ha creado un elemento físico, se ha creado que se ha creado una población en la ciudad de Araya, se creado que se constituyen diferentes hablas de Araya y a la ciudad 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 de Araya, y a la ciudad de Araya y a la ciudad, debes decirles que se ha creado que se puede hacer un elemento de artículo y a la ciudad de Araya, y después se extraña, ahí vuelve a decirle, y uno va a decirle que tiene que decirle que no se explique lo siguiente el problema de la iglesia va a suceder y ya hemos hablado las protestas de la iglesia y los hijos y comunidades también significa que la iglesia con su ligación para mí, 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 para mí. y dimensión, que son un tratamiento atrás de la iglesia, que se quede con un tratamiento de la iglesia y se convierte en un tratamiento de los hijos, y en un tratamiento de los hijos, muchos, todos ellos, con ellos, que sí que sé si no hay que hablar sobre sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.